como somos, incluso es una persona morena con una persona blanca, eso ya contrasta. Más ver la flacidez, la edad y todo lo demás, simplemente denota que ellos realmente aceptan su edad, su estilo de vida, su color de piel, su raza, etc. Y ese es un vivo ejemplo de lo que todos tenemos que hacer para nosotros mismos, pero también transmitirles a los más pequeños. Yo me enfoco mucho en los pequeños porque son el futuro de nuestro país, nosotros somos el presente y queremos cambiar, pero traemos unas fuerzas básicas que es importante que nazcan con mucha fortaleza para ser auténticos. Y algo que a mí me encantó de esta fotografía es que nos deja el mensaje de aún así con este cuerpo que ya no es perfecto, le voy a poner comillas porque no hay un cuerpo perfecto, aún así se aman, amo el cuerpo de mi pareja esté como esté y en la edad en la que esté y eso me parece hermoso y es lo que yo creo que todos queremos vivir. Otra de las preguntas es la siguiente, ¿cómo aceptarnos a nosotros mismos si no me gusta mi aspecto físico? Creo que viene de adentro, o sea, ¿qué es lo que yo estoy aceptando de quien estoy siendo? Si yo acepto esa parte de quien estoy siendo internamente, si yo tengo mi autoestima elevada, si yo realmente sé hacia dónde voy. Personalmente, Tuti, creo que la parte de cómo me veo debería de pasar a ser secundaria. Ok. ¿Verdad? Más enfocarme en lo que yo estoy teniendo en este momento de mi vida, porque al final si nos vamos a analizar y a proyectarnos en 10 años, 5 o 10 años, ya somos otros. Ya somos otros. Entonces, estamos en ese constante cambio y entender que físicamente yo no voy a hacer la misma que era hace 5, ni voy a hacer la misma que voy a hacer en 5, yo creo que nos lleva más a reflexionar qué tanto me estoy aceptando yo internamente y qué tanto yo me estoy proyectando a la vida y alcanzando esa etapa tan linda de poder decir, he trascendido a partir de lo que he sido en mi vida y esto queda en segundo plano. Claro, y esto es parte de lo que me ha hecho y etcétera. Yo tengo un caso también que nos llegó que me parece interesante, como ahora en internet, el conflicto que se está viviendo a tal grado que todo el mundo ventila este tipo de problemas y de cuestionamientos internos. Véalo, por favor. Nunca me sentí bonita. Desde pequeña miraba a mis amiguitas y siempre vi que todas eran bellas y yo, el pato feo. Me da terror mirarme al espejo. Me da vergüenza estar en lugares públicos, ya que siento que todos me miran por ser fea. Siento que llamo la atención de mala manera. No he tenido novio nunca y eso es lo que más me preocupa, quedarme sola de por vida. Fuerte el caso y apenas tiene 17 años. Maynor, ¿qué podemos opinar al respecto? Primero tenemos que saber que está jugando un rol de crítico, de juez, que lo hablamos al inicio. Muy fuerte además. Sí, muy autocrítica, pero también es interesante que uno no nace sabiendo que es gordito, que es delgado, que es alto, que es bajo. Mucha de la información que ella está dando es porque la ha recibido de afuera. Eso denota que la autoestima está bajo. ¿Por qué? Porque está dando permiso que los comentarios externos entren en sí y la convenzan de la situación. Entonces su actuar va a ser de querer lucir igual a los demás o de no aceptarse a sí misma. ¿Por qué? Porque va a querer tratar de apantallar a los demás y siempre, aunque cambie, no de mentalidad, sino simplemente en cuestiones físicas, internamente ella no se va a aceptar porque el problema no está en su físico. Siempre hay un roto para un descocido. El problema está en las creencias que ella tiene de ella misma o que la implantaron en algún modo. Y que posiblemente una vez recibió un comentario y ella se lo ha dicho y se lo ha dicho. O sea, la que más se lo ha dicho es ella misma, más que en la gente alrededor. Yo tal vez en este caso recomendaría mucho el buscar ese acompañamiento de alguien experto. Y me voy un poquito y me hizo sentido el tema de la pirámide de Maslow, que nos habla mucho de cómo ella hablaba del tema de pertenencia. Y muchas veces si tú no te sientes que perteneces a un equipo y a tantas cosas, pues definitivamente no encajas. Entonces me iría primero por la parte de las necesidades básicas. Cómo esta persona está cuidando hoy en día, pues su aspecto físico, de lo que come, su dieta, qué cambios podría empezar a hacer ella en esa base para poder pasar a la siguiente. Que ya es esa fase de seguridad, de sentirme pues ya un poco más segura de mí misma, de lo que me estoy convirtiendo, de lo que estoy siendo. Pasando a la parte de ese amor propio, que ya me va a empezar a ayudar a aceptarme como soy. Y en el caso de ella, pues ya cuando trabaja las dos primeras bases, pasa ese amor propio para poder llegar entonces a esa parte del sentido de pertenencia. A ver, bueno, ya pertenezco a esto, ya me estoy viendo desde otra perspectiva y ya como que empiezo a ver cómo ciertas alas están empezando a surgir por ahí. ¿Por qué? Porque quien me acompaña me está ayudando en ese proceso de transformación que me va a llevar a esa cúspide de la autorrealización y de la autovaloración como ser humano. Claro, y yo también comparto mucho lo que decían de cuestionar esas creencias que vamos teniendo, ¿no? Entro a un lugar y todos me voltean a ver, a ver, ¿cuántos realmente la voltearon? A ver, de todos los que habían, ¿cuántos realmente? Y cuántos los que la voltearon a ver con qué cara realmente fue que la voltearon, con qué intención fue, etcétera, etcétera. Pero quiero avanzar también y lo siguiente que nos llamaba la atención era los filtros que modifican el rostro. Ya tu celular tiene nivel de belleza, porque así lo ponen, ¿no? La carita y las estrellitas. Y el nivel de belleza, eso quiere decir que no se ve ni una sola arruga, que se ve hasta suavecita la piel como si fuera terciopelo. ¿Qué opinas de esto? Estamos envolviéndonos nuevamente en querer dar una imagen que no es la que realmente nosotros tenemos. Entonces, retomo el tema de esa aceptación y es, de verdad, al pasar esos filtros y al verme, ¿estoy siendo yo? ¿O estoy siendo quien yo esperaría ser o quien yo quisiera que las demás personas vean? Entonces, realmente, pues como aplicaciones, dice uno, bueno, esta sí la voy a subir. ¡Qué lindo me vea! ¿Verdad? Sí, hasta me cambié el color de ojos, me puse el delineador morado y todo lo demás, pero realmente estoy reflejando mi realidad en algo que no es real. Entonces, ¿cómo lograr esa conexión nuevamente hacia mí y hacia decir, bueno, me voy a buscar aceptar, me voy a buscar realmente verme como yo soy y que el mundo me vea como soy? Invitaría tal vez a que comencemos a modificar cuál está siendo nuestro diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo yo cada vez que tomo mi teléfono y cómo me quiero ver? ¿Qué es esa conversación que yo estoy teniendo? Porque si logramos encontrar ahí la profundidad de eso que yo me estoy diciendo, sin duda vamos a encontrar respuestas interesantes. Interesantísimo. Tengo otra de las preguntas y no quiero dejarla pasar. Dice, ¿las operaciones de cuerpo, es decir, nariz, abdomen, glúteos, etcétera, dan felicidad? Pregunta, ¿porque conozco a muchas amigas que lo han hecho y su actitud ante ellas mismas ha cambiado mucho? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué opinan? Creo que siempre quererse ver bien es bueno. Es parte de realmente uno quererse a uno mismo y hasta ese punto vamos bien. Se vuelve un problema cuando empezamos a creer que eso somos nosotros. Realmente yo pongo un ejemplo de cualquiera puede ir en un carro último modelo de una gran marca y ser un patán, como también puede ir en un carro muy humilde y ser la mejor persona. Claro. Entonces lo de afuera solo indica si estás bonito a la sociedad o no. Pero lo que realmente vale es lo interno, aunque no podemos negar que tenemos una tendencia a querernos ver bien. Por eso vamos a comprar ropa nueva, por eso compramos tecnología de punta, pero eso solo nos indica qué es lo que tenemos por afuera. Pero cuando tú entrevistas a una persona en un trabajo o tienes un diálogo en una cafetería o en cualquier lugar, realmente lo que más importa es lo que la persona transmite con sus ideas, pensamientos y sus emociones. Y no hay nada como una persona segura de sí misma independientemente tenga operaciones o no. Arrasa a los demás, ¿cierto? Sí, yo en este caso también aportaría a que si me voy a someter a un tipo de evaluaciones de ese tipo, yo me preguntaría qué efecto va a causar en mí. ¿Es un efecto realmente nutriente o es un efecto tóxico lo que va a venir a provocarme realmente? Porque cuánto dura esto realmente puede ser momentáneo. Y yo siempre hago la comparación del ser humano como con una capsulita de esas que nos tomamos a veces y cuando la abres lo que sale es el polvito de la cápsula, el medicamento, y eso es realmente lo que te va a curar, lo que te va a sanar. Lo mismo pasa con el ser humano. Muchas veces nos enfocamos más en cómo me veo, si la ropa, que si es de marca y esto y lo otro, pero cómo estamos cultivando nosotros realmente nuestro interior, lo que está dentro, ese diálogo interno. Yo tengo una frase que me encanta que dice que la ropa es al cuerpo lo que la actitud es al alma, ¿verdad? Entonces al final es cómo estoy eligiendo yo las actitudes hacia mi persona y qué tan nutriente está haciendo. Qué lindo, me tengo que ir a la pausa rápidamente y quiero dejarlos con el aporte de una nutricionista que nos explica un poco los diferentes cuerpos, porque queremos todos encajar en un tipo de cuerpo cuando hay tantos y ese cuerpo perfecto es la minoría de la población. Imagínense ustedes, todos queremos entrar ahí. Vamos a verlo. Bueno, existen diferentes tipos de cuerpo, no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo y es bien importante conocer qué cuerpo tenemos para trabajar sobre eso. Por ejemplo, existe el ectoformo, el mesoformo y el endoformo. Muchas personas no saben qué tipo de cuerpo quieren y a veces quieren empezar a trabajar sobre uno que no es el de ellos. Muchas personas son delgadas y a veces quieren subir masa muscular y les cuesta un montón. Muchas personas tienen una conflexión un poquito más llenita y les cuesta mucho bajar de peso. Y muchas personas tienden a ser más musculosos y no vamos a poder tener un cuerpo como más atlético, ¿verdad? Tenemos que conocer cuáles son nuestras fortalezas para trabajar sobre ellos. Bueno, por ejemplo, si tú eres una persona que quieres bajar de peso y ya te pusiste una meta, lo primero que tienes que hacer es visitar a un profesional. Ya llevado de la mano con esa persona, tú vas a empezar a lograr metas. Ponte metas a corto plazo. Por ejemplo, una dieta personalizada. Es bien importante porque no todas las dietas son para todas las personas. No revises dietas de internet, no revises dietas de revista o de tu amiga, sino eso va a ir para ti. Segundo, visitar un lugar donde te puedan ayudar con el tema del ejercicio. La alimentación es el 70%, pero el ejercicio es vital para que logres un mejor resultado. Estamos de vuelta en Un Show con Tutti. Gracias, amigos, por su sintonía. Quererme como soy. ¿Usted se quiere como es? ¿Qué áreas son más fáciles para usted aceptar que otras? Esa es la pregunta. Y vamos ayudándolo poquito a poco y a través de estos cuestionarios, de estos test, a que ubiquemos en dónde está nuestro nivel de aceptación y de amor propio en diferentes áreas. Vamos un poquito con el área espiritual. ¿Qué tanto te quieres y aceptas espiritualmente? Este es un examen de autoconciencia en el que te evaluarás del 1 al 10. ¿Qué tanto alimento mi parte espiritual? ¿Qué tanto me conozco? ¿Tienes regularmente un tiempo para consentirte a ti mismo? En este bloque aprenderemos cómo querer, aceptar y cultivar nuestro espíritu. Y lo que pasa es que cuando decimos espiritual muchas veces lo relacionamos con religiosidad directamente. Y no tiene que ver, y tiene que ver más con esa percepción de uno mismo, mi ser, mi espíritu, hacia dónde, cómo me entiendo, cómo me amo. Y por eso queremos compartir con ustedes y los expertos, por supuesto, un pedacito de una película muy interesante y nos llamó la atención lo que vimos. ¡Gracias! ¡Gracias! la glace qu'est-ce que tu vois je voy je suis sublime merci à côté d'elle qu'est-ce que tu vois je sais pas c'est bien tu vois grâce à mon pétrole oui avant tu vois que de la merde maintenant au moins tu vois rien c'est que tu as bien nettoyé la base maintenant faut y mettre quelque chose ou ce coquille vide à la laisser comme ça alors regarde bien devant toi rien qui t'intéresse dans ce beau visage on va en chambre regarde bien dans tes yeux qu'est ce que tu vois de la gentillesse oui il y en a beaucoup et après du ils sont pas mal de la beauté exact ils sont beaux et après de la douceur oui beaucoup et de l'amour oui le monde a beaucoup trop peut-être même si il y en a trop faut le faire sortir eh que buen exercicio lo deberíamos hacer todos nos voit la película a ver que sale somos muy crueles con nosotros frente al espejo a no no nos vemos hacia adentro si te das cuenta en este vídeo el primero comenzó a escribir lo que miraba fuera claro y cuando le invitan a decir no pero que ves él comienza a contactar con eso no contacto con su cuerpo como estaba no se describió comenzó a contactar con su alma con su espíritu con quien realmente él es y eso yo le llamaría con su esencia contactar con nuestra esencia realmente para entender quiénes estamos siendo precioso me gustó la escena vamos con preguntas porque tenemos varios puntos y queremos tocar en esta en esta área y dice para poder aceptarme como soy es más importante trabajar en mi exterior o en mi interior trabajar 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 en mi interior